Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de directo, pero no cualquier anuncio de directo, es el último directo del año y hoy estaremos aparte de tirando los multis gratis de todas mis cuentas y obviamente farmeando el eventito, hoy es un día especial gente porque ha llegado un momento en el que va a salir el nuevo juego de Naruto. Se supone, e insisto, se supone porque esto es algo que yo realmente no las tengo todas conmigo, según esta página que hoy, bueno mañana, realmente día 31 de diciembre de 2019, dentro de cuando estoy grabando este vídeo 4 horas, sale Naruto Cross Boruto Ninja Trips. Entonces, estaremos dándole caña en el, obviamente en el directo, si el juego sale estaremos jugando, pues yo que sé, imagino 2, 3, 4, 5, no sé cuánto rato estaremos jugando hasta que os canséis, porque bueno, hay que despedir el año con ganas, hay que despedir el año con energías. Así que, insisto, le estaremos dando caña al Blazing, le estaremos dando caña a los multis gratis, al evento de fin de año, pero sobre todo, estaremos atentos y atentas a ver si sale por fin este Ninja Trips, del cual le tengo unas ganas enormes, y a ver si lo podemos testear hoy todos juntitos. Así que, tenéis el link en la descripción, es twitch.tv barracatesinigrate, y el directo va a empezar a las 11 horas española, 11 de la noche, después de cenar, tranquilamente, mañana es fiesta, gente, bueno, realmente mañana es fiesta para mucha gente, cosa que, lo siento para la gente que no se pueda pasar por el directo, pero al fin y al cabo, tampoco quiero estar desde las 7 de la tarde hasta las 12, y luego si sale el juego, seguir jugando y jugando y jugando, quiero estar fresco, a las 11 empezaremos el directo, 11 de la noche, hora española, insisto, y le estaremos dando caña al Blazing, espero, al Trips, nos vemos ahí, enlace en la descripción, hasta luego.